Van a ir aclarando todas las irregularidades que según la auditoría de la federación se encontraron en la cuenta pública. Así es siempre, se audita todo y se empieza a aclarar. Ahora recuerden ustedes de cómo llegaron a decir de la Auditoría Superior de la Federación que el aeropuerto nos había costado el cancelar el aeropuerto de Texcoco 300 mil millones y tuvieron que aceptar que se pagaron 100 mil millones. A los contratistas que ya tenían compromisos con el gobierno anterior. Entonces, todavía eso es preliminar.